Kiko Matamoros revienta Sálvame y Telecinco y en concreto a Miguel Frigenti. Antes de comenzar con el vídeo os voy a comentar una cosa rápido y es que mañana a las 7 de la tarde empezamos los directos y me gustaría hacer un pequeño apunte. Los directos se van a poner para que solamente puedan escribir en el chat del directo mientras se hace la retransmisión que va a ser a las 7 de la tarde todos los días de lunes a viernes a partir de mañana. Las personas que lleven al menos, ya sabéis que totalmente gratuito, 24 horas en el canal suscritas. O sea, si ahora mismo estás viendo este directo, este vídeo, perdón, y no estás suscrito, claro, como este vídeo ya lo estás viendo a estas horas, mañana no vas a poder escribir. Pero ya ha pasado mañana, sí. El motivo de hacerlo, pues es muy sencillo para que la gente que esté en el chat sea gente que es sana y me sigue de corazón y no entre gente que ni siquiera está suscrita al canal, entran dos minutos, dan por saco y luego se van. Entonces, los directos se van a hacer en ese modo. Aclarar eso. Solamente van a poder escribir en el chat las personas que lleven al menos 24 horas suscritas en el canal. Los 40.000 que estáis suscritos no vais a tener problema porque estáis suscritos y vais a poder escribir sin problema. Eso es solamente para la gente que no esté suscrita al canal. Bueno, Kiko Matamoros ha fulminado a Miguel Friguenti y a todos Sálvame y a Jorge Javier Vázquez. ¿Por qué? Porque, bueno, desde Sálvame han estado acusando, ahora os voy a poner el audio como siempre, a la mujer, bueno, a la novia de Kiko Matamoros, Marta López Álamo. Puede serle infiel mientras él estaba en superviviente. Contó su cara y Kiko Matamoros lo ha retado. Le ha dicho, a ver, ¿quién está soltando esta información? No lo ha dicho textualmente, pero ha dicho, el que tenga huevos, que venga aquí. Y lo que así ha dicho textualmente, ha dicho, yo reto, ahora lo vais a escuchar el audio, yo reto al que va diciendo esas cosas, que venga aquí y lo pruebe. En pocas palabras, si tiene huevos, venga aquí y lo prueba. Bueno, comunidad, os dejo con el audio. A ver, sí que se habló. ¿En serio? Y a mí sí que es verdad, porque yo tengo que ser sincero, yo no lo tengo, o sea, yo no puedo decir que esto sea verdad porque yo no lo he contrastado. O sea, es que yo, si dijera que es verdad, yo mentiría. Pero yo sí que es verdad, precisamente por eso no lo he contado, porque no lo tengo contrastado, pero yo sí que es verdad que lo he hablado con compañeros. Y aquí sí que no me voy a mojar y no voy a dar nombres, no me lo pidáis. Pero sí que puedo decir que a mí ha habido compañeros que me han dicho que es completamente verdad. Eso es lo grave. Eso es lo grave. Mira, eso es lo que... ¿Cómo? Eso es lo grave. ¿Pasado en qué? Eso es lo que no voy a admitir. ¿Y sabes por qué? Porque es absolutamente falso. ¿Querrías saber la identidad de estas personas, chico? Yo, de los que dicen que es verdad, no, es más, que se juegue en el puesto de trabajo y que vengan y lo demuestren. Y si no me voy yo, que se juegue en el puesto de trabajo. Es que para confirmar. Si es verdad y son informadores y son gente con criterio y saben cómo se trabaja en esto y la fiabilidad que tienen las fuentes y todo eso, que vengan aquí con la prueba, que vengan con la prueba y el que se va a ir yo. Hombre, es que sería un pedazo de... Y si no, que se vayan ellos. Porque no valen... Sería un pedazo de noticias. No valen una mierda. A ver, te digo una mierda. Pero vamos, a mí me costan dos. Dos, dos. ¿Quién hace...? Los cuatro que tenemos nosotros no son ni Avilés ni Kiko Hernández. Bueno, pues yo tengo Avilés, Kiko Hernández, más los cuatro que tengáis vosotros, más otros cuatro que se habrán callado o no habrán abierto el correo, más otros doce de fiesta, Ana Rosa y yo qué sé, me da igual. Bien. Es una información que nace de una mente enferma, una tarada de estas que anda por Instagram. Y de estos que tienen perfiles donde publican muchísimas fotos pero en ninguna se les ve la cara, paisajes, limones, flores, un cactus aquí, un edificio allá, en fin, para hacer como que publican. Y que consiste en decir que Marta ha cometido una infidelidad estando yo en Supervivientes. Precisamente un día en el que ella la operaba en el pecho, fíjate qué ganas de follar tendría. Y la relacionan o relacionan la infidelidad con una relación que tuvo el infiel o con quien me había sido infiel, era un señor con el que antes había tenido una relación ella. Tú fíjate que yo cuando me lo cuenta Alberto no me acordé, pero resulta que cuando llegué de Supervivientes sí me lo había contado ella. Y ayer cuando llego a casa y me dice, digo, me han dicho esto, ya, y digo, por supuesto que no me creo absolutamente nada, pero me dice, pero si te lo conté, joder, si fue esto. Y además intentaba enseñarme los pantallazos de la conversación que había tenido con esta persona con la que le relacionaban y tal, y le dije, mira, que de verdad, que déjalo. Es decir, yo tengo una fe ciega en mi pareja. Tengo, además, respeto, mucho respeto y consideración por quienes han estado en su vida. Y en este caso en concreto, razones para tener una relación cordial con él, y de hecho la tengo. Y no hay ninguna historia ni oscura ni gran, que a un tara o una tarada le da por hacer eso y enviar. Mira, sabes lo que te digo, y no hay más. Y me jode porque verdaderamente estas cosas hacen la... Normal la reacción de Kiko Matamoros Y el reto que le ha hecho a las personas que están acusando a la persona, a la novia de que le ha sido infiel, vale, tú estás acusando de una cosa, como han acusado en Sálvame esta tarde, de que Kiko Matamoros estaba en superviviente y la otra estaba liada con una expareja de ella, pues Kiko Matamoros dice, vale, pues venir aquí y me lo demostráis. Y es una reacción de lo más lógica del mundo, de lo más lógica del mundo. Aunque también os voy a decir yo una cosa, sabiendo Kiko Matamoros como es Sálvame, yo no sé para qué se presta a entrar al trapo. Comunidad, os mando un beso muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!